Unos 5.000 millones de dólares es lo que, estiman analistas, recibirá El Salvador en 2018 en concepto de remesas provenientes de Estados Unidos. Esto representa alrededor del 18% del PIB, por lo que muchos ven con preocupación el panorama tras la suspensión del estatus de protección temporal para los salvadoreños. En conversación con La Voz de América vía Skype, Laura Porras, especialista en migración y remesas de diálogo interamericano, explica que el envío dependerá en gran medida de la posibilidad de los beneficiarios del TPS de mantener su estatus legal en Estados Unidos. Entre los que queden de forma indocumentada, sí sabemos que quienes no tienen documentos obviamente tienen ingresos más bajos y tienden a enviar menos dinero. Entonces ahí también va a haber una disminución en el tema de las remesas. Según datos dados a conocer por la especialista, un 95% de la población salvadoreña con TPS trabaja y alrededor del 80% de ellos envía dinero a El Salvador. Un gran porcentaje de ese dinero es utilizado para el consumo, mientras que un porcentaje menor se destina a inversión. Con todo, para la especialista, el dinero que reciben las familias ayuda a mejorar la calidad de vida. Familias que reciben remesas, tanto en El Salvador como en general, son familias que usualmente tienen más ingresos disponibles para invertir en educación, para invertir en salud e incluso para apoyar al país cuando hay desastres o problemas. No obstante, señala Porras, el mayor desafío que enfrenta el gobierno de El Salvador tras el fin del TPS es la capacidad de absorber e incorporar a la economía a personas cuyas habilidades laborales responden al mercado de Estados Unidos. María de los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.